Cancionita, ¿por qué? ¿Qué? ¿Todo bien, mam? Me siento que te premio, no sé qué me va a pasar Hola, mi hijo Hola, tu amigo Hola, mi amigo ¿Qué lo sabe, mam? Yo nunca lo siento Estoy en toda la depresión, me siento bien, mam Me mentiste, creo que voy a llorar No quiero hacer más, ya llego un puto en paz Me mentiste, no sé qué va a pasar A todos, ya ¿Qué me va a pasar? No quiero hacer nada ¿No? Todo sé qué va a pasar Me quieren ver en Spider-Man No quiero hacer nada La verga, no mangan todo A la verga No quiero hacer nada Esta sola mensaje Quiero calmar, no sé qué va a pasar Pero, si me siento muy mal y